Hace alrededor de cuatro años comenzamos a trabajar con un grupo de vecinos aquí en el barrio, nos acercamos como militantes sociales y la verdad que recibimos una muy buena recepción, acá está la compañera Susana Marchal y Eliana Millar, que abrieron sus puertas, sus casas, para iniciar un comedor, para iniciar un merendero, que después se fue haciendo en algo más grande y hoy, ya un año del inicio de la obra, se estaría inaugurando esta unidad barrial que digamos que es para todo el barrio, es un espacio común, un espacio colectivo para el uso de múltiples actividades, porque no solo queremos que sea un comedor o un merendero, sino que acá se puedan dictar talleres, cursos, capacitaciones, siempre con las chicas y todas las compañeras y compañeros que trabajan aquí, siempre estamos pensando y están pensando ellas cosas para el barrio y para la comunidad, se hizo la placita, se hicieron... ahora el barrio está participando del presupuesto participativo, por lo cual también vamos a pedir a la comunidad que acompañen con su voto a Barrio Malvones para que puedan tener las cloacas y el cordón cuneta, o sea que son una serie de actividades y de organización popular que se fue dando en estos años y bueno, creo que estamos celebrando eso hoy acá también. ¿Conformes con lo que ha acontecido en este primer año de trabajo? Obviamente siempre conforme con la respuesta de los vecinos, hoy por ejemplo hay una huerta también, el compromiso del barrio es fundamental, nosotros hemos militado en diferentes barrios y la verdad que tenemos que decir que hoy Barrio Malvones es el primer barrio que nos ha dado una respuesta satisfactoria como militantes, digamos, como trabajadores, porque realmente el compromiso que se vio del barrio desde el primer momento de Susana, de Liana y de la organización fundamentalmente. No, 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 no.